Esperaban al consejero de Agricultura y Francisco Martínez Arroyo no los ha evitado. Entiendo perfectamente que los miembros de la Plataforma de Agricultura Ecológica no compartan lo que dice el consejero, pero que sí es cierto que han tenido oportunidad de saber lo que piensa el consejero. La Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica de la región sigue reivindicando que hay dinero suficiente para recuperar el nivel de primas. Estamos completamente seguros con las cifras que tenemos que con el presupuesto que hay ahora mismo hay dinero suficiente para pagar las primas que había antes y para recuperar a todos los que han expulsado. Por cierto, entre los manifestantes, David Llorente del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes Regionales. El acercamiento no parece haber surtido mucho efecto. No estáis cumpliendo, Pablo. Tenéis que cumplir las resoluciones de las Cortes. El consejero vuelve a explicar su punto de vista. En marzo del 2015 se sacó una convocatoria sin fondos suficientes. Esa es la realidad y este gobierno tomó una decisión. Que todos los agricultores que le pidieron la ayuda pudieran recibirla. Podríamos haber tomado la opción de mantener las primas y que solo unos pocos hubieran sido beneficiarios de la línea de agricultura ecológica. Solo había dos opciones. Y puntualiza. No nos va a dar lecciones nadie. El uso eficiente de los recursos públicos en agricultura ecológica se ha considerado que era que entraran más agricultores, que los que estaban pudieran seguir y que no echáramos a los agricultores que estaban fuera del sistema. La manifestación se produce justo antes de que el consejero presida la reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de cara al traslado a Bruselas de las modificaciones al documento de la región. Comisión a la que la Plataforma de la Agricultura Ecológica no estaba invitada. En esta reunión, buenas impresiones con la apuesta por los jóvenes agricultores, cuya partida se amplía en 31 millones de euros, y los esfuerzos por la integración comercial de las empresas cooperativas. En breve, un decreto definirá la facturación mínima de las empresas para ser consideradas como prioritarias, algo fundamental para tener más ayudas en el PDR. Y algo que dice el consejero, repercutirá para bien en la renta de ganaderos y de agricultores.